¡Hola! ¡Hola a todos! Vamos a continuar con... Persona 4 Golden Para PS Vita Que es una cosa que existe Pese a que la opinión pública piense lo contrario ¿Verdad que sí? ¿Teddy? Me quedaré contigo hasta que Nanachani y su padre venga Así no estarás solo No hagas cosas raras ¿Hay algo en la nevera, Teddy? ¿Has comprado algo? Por lo menos trabajas en Yunes ¿Cómo compras cosas? No, no seré yo el que los compre Pero... ¿Puedo irme? No ¡Uh! Parece que los escalofríos se han vuelto peores por la noche O el fresco Hace fresco Deberías ir a descansar a tu cama Maravilloso Por si acaso voy a crear una copia de la partida Que se me olvida hacerla últimamente Y me arriesgo a liar la parda Maravilloso ¿Ahora es cuando? No, realmente no Pues estoy guardando dos Técnicamente lo estoy diciendo ¿Qué más da? ¿Deberías descansar? Todo lo que no sea ver a Teddy ¿Dónde va a dormir Teddy? ¿La habitación de Nanako? Te sientes mareado ¿Qué está pasando? Tu visión empieza a tambalearse Guay ¿Ah? Teddy, sal de mis sueños Estúpido Teddy Voy a tener pesadillas por tu culpa ¡Sensei! Puedes oír la voz de Teddy de ahí a lo lejos Esto es ¿Qué es esto? Teddy No vigiles seis moros en la costa ¿Qué intentas hacerme? Está bien Le he arropado Le he tomado la temperatura Lo siguiente es Ah, esto Necesito un Eh, un Joder Una cabecera De estas frías Un almohadón Lo que sea Aguanta ahí, sensei Tengo los ojos abiertos ¿Qué está pasando? Estamos Tu cuerpo se siente pesado Puede ser porque tenemos la mesa encima Eh Estamos Con la enfermedad que estás encerrada Dentro de tu propio cuerpo Y no puedes hacer nada Tendremos que ser testigos De todo lo que nos haga el puñetero oso Tu misión empieza A oscurecerse Otra vez Ah Hola Esto es Parece que estás teniendo otro sueño No he llegado a tener ningún otro Realmente En el juego este Puedes tener sueños Si no haces nada por la noche Aunque realmente Solamente son texto No ves imagen Esto es nuevo Es en tecnicolor Es el futuro Otro sueño Pero no hemos llegado a tener ninguno Porque no he llegado a perder ninguna noche Porque si no Es que el juego es imposible De hacer enlaces sociales Ni estadísticas Ni nada Bueno He venido A decir adiós Ha sido divertido Se ha enterado de los cuernos Es posible ¿A dónde vas? Adiós Signo de interrogación ¿A dónde vas? ¿O cómo que adiós? ¿A qué te refieres? Y bueno Toda esta parte es nueva de Golden Por supuesto De hecho Lo de la cosa de esquí también Es nuevo de Golden Igual que lo era Lo de irse a la playa Etcétera ¿Dónde vas? ¿Y? ¿Adiós? ¿Qué quieres decir con adiós? ¿Qué implicaciones conlleva eso? ¿A dónde vas? Intentas hablar Pero por algún motivo Eres incapaz Es como cuando estás en los sueños Y quieres hacer cosas Dentro del sueño Y luego no puedes Y es súper frustrante Lo siento No te preocupes La niebla de tu mundo se ha ido Estoy seguro que tendrás Un futuro Apacible Es una lástima Que no vaya a estar allí Para verlo Maravilloso Te amo Ahora y para siempre Eso es que no se ha enterado Menos mal Ahora ya me da igual Que se vaya Y no sé qué Y que esto parezca muy relevante Así que Adiós Bueno Una opción Menos Menos posibilidades De encontronazos incómodos Aunque Con Marie Literalmente La dejamos salir de la habitación Solo cuando queremos Nosotros Así que Pero bueno No pongas esa cara Esto es Lo mejor Adiós Es lo más conveniente Lo que mejor nos va a venir Tu visión empieza a desvanecerse Dentro del propio sueño También Madre mía Teddy ¿Qué estás haciendo? Te sientes Con la cabeza Como flotando Es como Si todo estuviera envuelto En la oscuridad No te vayas Número 3 ¡Ey! Ah ¿Habéis venido a espiar mis sueños Con otras novias Puede o puede que no imaginarias? Parece que está sufriendo Sí Creo que es un resfriado El invierno de por aquí puede ser bastante duro Parece que el viaje de esquí tendrá que ser retrasado No No Tiene sentido ir sin anime después de todo Es el protagonista Es el líder Nos encanta decir ¿Qué clase De adolescentes Están tan Tan rápidamente Dicen No Tú eres el líder Estoy súper contento Haciendo que tengas tú Todo el protagonismo Me sigue pareciendo una cosa muy extraña En esas edades Todo el mundo Quiere estar involucrado De todas las formas que puedan No No sé No quieres No Tú eres el jefe La democracia la inventamos Para que cuando somos adolescentes Podamos decir No Vamos a estar todos igual Para que nadie esté por debajo De otras personas No Por el hecho De la igualdad Sino Para no sentir Que estás por debajo de otro Pero lo que sea Parece que Tendrá que retrasarse No tiene sentido ir sin el protagonista Así que ¿Para qué le has puesto Abajo del kotatsu? ¿No se supone Que eso es malo para ti? ¿Por qué no? Un kotatsu es genial Cuando estás Es que Estás temblando de frío Pero eso es El frío No Un resfriado Usan la misma palabra en inglés Y no saltamos más días Estos son Excusas Para saltarse días Básicamente Lo cual es una putada Porque hay más enlaces sociales Que hacer en Golden Que en el normal Dejarme más días Cabrones ¿Estará bien Senpai? Aunque ya digo Esto en el juego original Hacía un fun Al final del juego Y dices ¡Hala! Tres meses Aquí por lo menos Es menos tiempo Me está cabreando Esto me está cabreando No puedo No poder hacer nada Al respecto Debería estar bien La medicina Que he cogido El hospital Parece que está funcionando Todo igual Que el otro día Aún así Llevará unos cuantos días más Pero Teddy está aquí Para vigilarle Así que Deberíais preocuparos Teddy cuida de Senpai Por mí Deja sola Teddy He estado durmiendo Con él todas las noches Lo sabía Sabía que algo He estado durmiendo Con él todas las noches Menuda ayuda Es eso Estúpido Teddy ¡Hala! Nos hemos comido Una semana y media Yo creo ya Ah Parece que has estado En cama durante una temporada Pero parece que por fin Te has recuperado ¿Qué le pasa a Teddy ahora? Le hemos pegado una paliza Cuando nos hemos dado cuenta De que estaba abrazado Probablemente a nosotros Y por cierto Estar debajo del cotazo Es malo Sin embargo No me ha sacado nadie De ahí debajo Y me ha puesto una cama normal Ronquidos Moquear Estoy Sensei No te preocupes Me tienes a mí Parece que Teddy Ha estado cuidando de ti Vamos a pegar una paliza Como agradecimiento En el hígado Que jode más Buenas tardes Mira Margaret ¡Qué casualidad! Justo Vamos a meterle debajo El cotazo a Teddy Vamos a Grapar Vamos a graparlo al suelo Para que no pueda salir Solo como idea Buenas tardes Qué casualidad Que me has llamado justo Cuando me he despertado Me disculpo por Alterar Por molestarte Por la noche Es por la noche Es verdad Y el lunes Hay que comprar refrescos Hay algo de lo que debo informarte Sobre María Así que decido contactarte Directamente ¿La has encontrado? He tenido un sueño Sobre ella ¿La has encontrado? ¿O he tenido un sueño Sobre ella? ¿No te despiertas De estar durmiendo Una semana Y te pones de pie Así directamente De un salto? No sé Cómo demonios He tenido un sueño Sobre ella Un sueño Ya veo No me juzgues Tal vez tenga algo que ver Con la Fuga de María Desafortunadamente Todavía tengo Todavía no he Concretado Su localización Sin embargo Es algo que he descubierto ¿Recuerdas lo que dije antes? Sí Te dije que te llevaría Hasta María Te dije Que si te llevo Hasta María Puede que haya peligro Puede que te lleve Hasta el peligro Estoy preocupada De que esto pueda Ser verdad Lo más probable Es que su destino No se encuentre En el reino De los hombres Creo que sea Un auténtico Una auténtica prueba Para tus poderes De persona Así que Hasta que venga Por ti Sugiero que Trabajes Para mejorar Tus vínculos Con los otros Por lo menos Aquí sí que me dejan Algo más de tiempo Para completar Enlaces sociales Lo cual es bueno Lo cual es definitivamente Bueno Porque nos quedan Pendientes Algunos Reúne a tus personas En el tiempo Que tengas Para que Puedas estar preparado Cuando llegue El momento Ahora sí Me disculpas ¿Cómo has conseguido Mi número de móvil? Parece que María Está en un sitio Muy peligroso En mis sueños Eso es peligroso Deberías Trabajar Para Fortalecer Tus vínculos Mientras le pegas Patadas Así en el riñón A Teddy En el suelo Con tus amigos Hasta que Margaret Venga a por ti Pero con Teddy No Teddy es automático Gracias al cielo Arrastras a Teddy A la cama No debajo Debajo del Kotatsu Como una persona normal Y decides Descansar Por hoy ¿Tienen teléfono En el bedroom? Dicía Marí Que no tenían Enchufes Así que no sé Cómo sal De mi invitación No toques Mi colección De muñecos De figuras De Frost Oh no El tercer ciclo Comienza hoy Nos hemos Dormido Todas las vacaciones Ah No es una mala forma Parece que te has Recuperado Completamente Sensei Creo que ya estás bien Cuídate Sacas tus ropas De invierno Del armario Y te vas Para la escuela Ah Y ahora hemos conseguido Ropa de clase De invierno O sea Ropa de invierno De invierno Pero Uniforme Bueno Uniforme Te has abotonado La camisa No me lo puedo creer Es raro Por cierto Todo el mundo Va con su ropa normal Qué cojones Hombre Yo su que llevaba Antes la capucha No eh Pero aún así Qué raro Nos hemos abrigado Por una vez Buenos días anime Te sientes mejor Entró el pánico Cuando te Teddy me dijo Lo malo Lo mal Que estabas Estabas ahí Como Como Haciendo ruidos Básicamente El día Que vi a verte También Bueno Aunque No lo planeamos Me alegro De que Teddy Estuviera ahí Contigo Lo dio Todo Dio todo Lo que tenía Para cuidar de ti Siento haberte preocupado O haberos preocupado Imagino O se pospuso O se pospuso El viaje a la nieve Y ahora la canción Sí que cambia Es canción de invierno ¿Quedan muñecos? Puede A lo mejor Hay muñeco de Black Frost Y eso lo quiero Siento haberos preocupado Oh Se pospuso Lo de ir a esquiar Pero nos hemos fumado Casi dos semanas Eso es ridículo Dos semanas que podemos Aprovechar el anime Poyeces Aunque tengo que Entregar misiones Ay Y luego tenemos que mirar Cómo se hacía la misión Esa de recoger Cosas Ahora lo veremos ¿Se pospuso El viaje a la nieve? ¿Ja? ¿Ya has oído Sobre eso? Sí Vamos a aguantar Hasta Que tengamos otra Otra fiesta Otros días Sin clase Vamos Separaré algo De mi dinero De año nuevo Aparte Así que hagamos Planes entonces Me he guardado Algo de dinero Del año nuevo Hay Ese Bloque De días festivos En febrero Creo que ese será El momento En el que podemos hacerlo Hasta febrero Ah Ah Pues entonces Tenemos Un medio mes Largo Para enlaces Sociales ¡Feliz año nuevo! Todo el mundo Estoy seguro De que este año Será tan genial Como el año pasado Donde no aprenderemos Ni matemáticas Ni inglés No Tú eras inglés Y de educación física Ninguna de las dos Habéis celebrado Habéis celebrado Todos el año nuevo Como se debe Por cierto Y por ello Me refiero Habéis comido Todas las comidas Todas las comidas Adecuadas Yo tuve Zoni Osechi Y por supuesto Otra cosa Impronunciable Fideos Tosicosi Tosicosi Casi Tenéis que Tomar Tosicosi Cuando cambia El año Pero se me olvidó Coger Kagamimochi ¿Qué cojones esto es? Estás hablando En un idioma Literalmente extraño Aunque Es imposible Es importante Coger Kagamimochi Aunque no te lo comas Eso es importante También ¿Verdad? ¿Qué? Es Tenía prisa ¿Vale? Pero Pero Me di cuenta De que no podía ser El único Que Que no Llamó al año nuevo Es una expresión De entrar al año nuevo De forma correcta Pero bueno Así que a Magi No espera Tú parece que lo sepas ¿Polleces? No sé de qué estás hablando Literalmente Dime ¿Qué supones Que tienes que poner Encima de un Kagamimochi? ¿Qué es un Kagamimochi? ¿Una naranja? ¿Una moneda? ¿O un palo de estos de incienso? Supongo que el Kagamimochi Serán las dos bolas Esas blancas Que no sé muy bien De qué son Y que se pone de encima Una naranja O una mandarina Supongo que será Así que creo que es esto Pero puede ser otra cosa Totalmente distinta ¡Ey! Es correcto Vale El Kagamimochi Son las dos bolas Esas blancas Que no sé qué son Supongo que será algo De arroz Porque yo que sé Japón Porque realmente No sé nunca qué son Pero sí que lo he visto Alguna vez De hecho tenemos una en casa Encima la tele En el juego Quiero decir Es correcto Es correcto No solamente una naranja También puede ser Un daidai Que es una naranja Ácida Lo cual significa Muchas generaciones ¿Sabes qué? Ah, no cualquier naranja Tiene que ser una naranja ácida Lo que tú quieras Lo que tú digas Son lo de las dos bolas con naranja ¿Alguien sabe de qué son las bolas? Porque yo siempre he visto Hay dos bolas Y una naranja encima Pero no sé de qué son las bolas ¿Y eso se come? ¿O es de decoración? Da igual Por supuesto No sabe muy bien Pero el simbolismo Es lo que importa aquí ¿Sabes? ¿Lo habéis entendido todos? No me... No... Cometáis el mismo error Que hice Yo cuando Llegó el año Nuevo Haz la respuesta correcta Soy más listo Porque sé que es un Kagami Mochi Se llama Fantástico El nuevo ciclo ha comenzado Ha pasado un tiempo Desde que has Visto a la gente de la escuela ¿Qué vas a hacer hoy? Guardar Como siempre Son pasteles de arroz Es todo arroz ahí Y puede que escuchar Las voces de mi cabeza Que me dicen que queme cosas Club de deportes Tiempo con Kanji Naoto Kanji Rise Deportes Por eso no lo miro nunca No me dicen nada útil Oye, Yosuke Hola Ay, anime Me parece que estás mejor ahora La nieve de Inaba No es ninguna broma Asegúrate de vestirte Cálido De arroparte Por cierto Me he vuelto a poner El traje normal Pensaba que iríamos Todos en plan En plan abrigaos Porque Las cosas como son Yo no veo ninguna Calefacción aquí Vamos a ver Si tengo misiones Que entregar O sea Complete tu misión Achú Oh, lo siento Estaba Deambulando por el templo En el día de De año nuevo En la víspera de año nuevo Esperando que esa chica Que me gusta Apareciera Pero al final Nunca vino Y además Se cogió un resfriado Es el peor Las peores vacaciones De invierno Que he tenido nunca No hay Dios Eso ya lo sé Pero no tiene relación Con que te vaya mal Con la tía esta Pero bueno Le has dado una guía De animales ¿Es esto? Es increíble ¿Dónde has encontrado esto? He buscado por todas partes Pero nunca lo encontré Os Sí, una Una vez que le dé esto Ella será Muchas gracias Mi cupido Por favor Toma esto Un Una muñeca de algo No sé qué era Lo tengo en La Mantengo en meditación Y me encanta Ya te la voy a dar a ti Anime Creo que debe ser La última misión Del mamarracho este Deberíamos ver al afro Deberíamos ver a mucha gente Todos los que tengan Una exclamación en la cabeza Por ejemplo Deportes Frente Báter Sobre todo el váter Hoy tenemos que Deambular Reflexionas Y te das cuenta De que no has cogido bichos Hoy Deberías coger bichos Pero Es verdad Habrá bichos ahora Hola Tienes un nuevo acertijo ¿Verdad? Qué interesante Voy a hablar con la profesora De matemáticas Antes La cual No tenía misión Antes de ir a la mazmorra Y ahora sí Y eso es malo Porque me van a hacer repetirla Si quiero hacer su misión Ah Anime-kun Ya sé Puedes hacerme un favor El que ¿Sabes cómo hice Que me trajeras Una bola de cristal antes? No sé si tendrá Ningún efecto Ahora O no El año pasado Fue bastante Ormalillo Para mí Además Tuve tantos gastos Durante enero Uno de los libros Que estaba leyendo Tenía Decía algo De aumentar tu suerte Con Con el dinero Solamente teniéndolo A tu alrededor No gastándose Supongo Supongo que se llaman Supuestamente se llaman Cadenas doradas Quiero que me traigas Tres Ok En serio Me hace tan feliz Apuesto A que las cadenas Formaron un vínculo Inseparable Entre tú y tu dinero O se supone que Bueno Cuento contigo ¿Dónde está? A ver si lo adivino Un momento ¿Ya las tengo? Uf Que folla Gracias Me va a hacer tan feliz Pero supongo que estaría Tiene la mazmorra de Adachi Por supuesto Ahora mis Mis Joder Las Acciones Volarán Y mis Mi cartera estará Rebosante de dinero Esto es un Una muestra de mi aprecio Gracias por tu Wow Wow Gracias por tus molestias Mis Como se llame Tado 65.000 Puñeteros yenes Pone 65.000 yenes En tu mano Necesito poner estas decoraciones En cuanto llegue a casa Y entonces cuando mire las gráficas Haga los números Y mire A mi Y Y lo consulte con mi Astrólogo Con el horóscopo Básicamente Mi futuro económico Está seguro Está muy loca Pero Nada nuevo ¿Hay alguien ahí al fondo? Dejarme golismear en las Es que tío Me da miedo hablar con el Con el afro Seguro que fallamos Y me va a juzgar muchísimo Voy a quedar en ridículo Con el afro Afro ¿Qué pasa? ¡Ja! Mi hermano de acertijos ¿Qué pasa? Estoy volcando mi corazón Y mi alma Para estudiar Para los exámenes de entrada A la universidad Estoy ardiendo de pasión En realidad es una gran mentira Lo siento No quería No No pretendía Fingir Mi rollo Mi pasión Por el Por la escuela Está Agotada tío Todas las Eh Joder Las chispas De mi alma Ahora están en nuestra batalla De acertijos Dije que no dejaría Que eso ocurriera Pero Para mí El juego del De los acertijos Todavía es magnético Te lo suplico De Oh Dios Es una frase hecha Que no es Imposible de Traducir Pero es como de Jugador de acertijos A otro Desafía O sea Acepta mi desafío Una vez más Por supuesto Una última vez Del Afro de los acertijos Y no vale mirarlo Desgraciados Afro 4 La venganza Sabía que lo harías Tío Eh Hermano acertijos Esta Eres guay Este es el último acertijo De los que tengo Este acertijo Es tan Parabólico Que la energía Te Te La energía Te echará a un lado Aunque seas Intraducible Pero bueno Voy a poner unas cuantas cosas En orden De Mejor A peor Se supone O de más grande A más pequeño Puede traducirse De las dos maneras Pero vamos De mejor a peor Supongo Tienes que decirme El siguiente objeto De la serie Te vale Te mola Brasil Italia Alemania Argentina Brasil Italia Alemania Argentina Falta uno Tu respuesta Acertará O fallará Esta noche Ese día Este pastel De acertijos Será tu Criptonita De acertijos Que viene después Inglaterra Uruguay O España O también Os tenéis que haber fijado En inglés Los nombres Porque puede que tenga Algo que ver Con la letra Que empieza Número de sílabas Posición geográfica O básicamente Lo que le salga De los huevos Al tío este Porque Esto no son acertijos Ni son nada Ya no me acuerdo Que país Ese era Brasil Alemania De mejor a peor Más Tamaño De Del país Brasil En cual estaba Era el primero Porque Brasil Tiene territorio A casco porro España No tiene demasiado Pero Inglaterra Realmente Creo que tiene menos ¿Verdad? Y Uruguay Es pequeñico O es Paraguay Es que los confundo Siempre Maldita sea ¿Cuál es el que está A la izquierda Y cuál es el que está A la derecha? Nada igual España Pero creo que no es ¿Qué? Tu Tu funk Nunca va a llegar A un nivel aceptable Con respuestas como esa Sea mejor Mejor que Brilles la próxima vez De verdad Estar esperando tu regreso España no era ¿Cuáles eran? Brasil Alemania Me he saltado uno Entre medias de esos dos Pero bueno España no era el primero Qué raro Que no me pregunte Dos cosas seguidas Espérate Ya entra al baño Voy a comprobar Si la tía del tejado La loca esa Me pide algo Que alguna vez A lo mejor Me puede pedir algo No me refiero a Chi Aunque puede que al gato Sí Pero no No me dice nada La tía esta Que está siempre mirando ahí Ahora vamos a comprobar Pues la profesora De la vuelta Seguro que me pide algo La de historia No Yosuke Yosuke está adentro Haciendo el mono Pero Enlaces sociales Tenemos que completar Kanji Y Naoto Mírala 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 Oh anime Me ayudarás otra vez Si no hay más remedio Oh es realmente Honorable de tu parte Los Zauris Que he estado usando Hasta ahora Han recibido mucho Daño ¿Para qué los has estado usando? Me gustaría encontrar Metales que Me gustaría que encontrara Metales para poder Crear otros nuevos Según este libro El Ori Chalkum Sea lo que sea Sería lo mejor Me suena Haber encontrado En la última mazmorra A lo mejor Lo tengo ya Pero con eso Se pueden crear armas Chetas seguro Sé que es raro Pero tengo grandes esperanzas Puestas en ti De que seas capaz De obtenerlo Por supuesto Te daré algo Incluso más raro Todavía Como recompensa A ver si Lo buscaré Estoy realmente Agradecido Anime Bueno Te pido que me traigas Un Ori Chalkum Uno puede que lo tenga ¿Dónde puedes encontrarlo? No lo tengo Mi libro dice Que debería Que debería haber un robot En una ciudad Debajo de un cielo rojo ¿Pero dónde podría ser eso Aparte de la mazmorra De Adachi? Robots Seguro que el puñetero Ori Chalkum De las narices No me lo dan Hasta que me pide La misión Pero Ori Chalkum Ese A lo mejor Es un enemigo raro A lo mejor Por Joder ¿Por qué intento Arrebater todas las veces? A lo mejor Por el piso Ese en forma de espiral Habérmelo saltado No me enfrenté Al puñetero robot Eso puede ser una lástima Pero bueno Yukiko Quieres quedar Muy interesante Lo tendré en cuenta Reise también Naoto también Así que Naoto en principio Pero hay que golismear Que tenemos misiones Que entregar Si entes que tu relación Con Kou No va a mejorar No, espera Espera Aún no va a mejorar La relación con Kou Es que me he equivocado De puerta Quería ir al otro edificio Y se me ha olvidado Darle al cuadrado Para teletransportarme Estaba entrando No tenía que ir Kanji también quiere quedar O sea que Naoto Kanji Eso está bien ¿Conseguiste evitar Pillar un resfriado? Para nada He oído que El clima de este año Es intenso Estaba escuchando Mi radio de cristal Lo cual sigo sin entender Cómo funciona Y siempre encuentro Algo relajante Por algún motivo Espero Sigo esperando oír La voz de esa chica También ¿De qué estás hablando? Toma un metal antiguo Lo que sea Ah, esto es ¿Dónde demonios Lo hacen con...? Bah, no importa Puedo recrear Mi radio de cristal De... De mi infancia Con esto No puedo esperar Para escucharla Gracias, gracias, gracias No sé si esto sea suficiente Pero por favor Tómalo Radio espiritual Eh Prefería la radio Funke Que me dio otro tío Que me subía la fuerza De todas las radios Que he construido Esta es la mejor Tanto que en cuanto la uso Una vez se va a romper Aún así se romperá Casi inmediatamente Sin embargo Ok ¿Qué hace? La radio espiritual Vamos a escuchar Fantasmas A ver si sé Encontrar cosas Debería estar al final ¿Verdad? Ajá Recupera todo el SP De un aliado No está mal No me ha hecho mucha falta SP ya últimamente Hemos conseguido superar El bache Tú Creo que tengo alguna cosa Rara para hacer Alguna mesa Otra vez Uh Hace realmente frío En invierno Este invierno Me tiemblan las manos Tanto que accidentalmente Me di con el martillo El otro día ¿Qué debería hacer? Si me Golpeo más Ningún hombre me querrá Portarte en las manos Tampoco Ya me dirás Le has dado Hombre a lo mejor Luego se te ponen manos de hombre Pero bueno Así grandísimas Le has dado La madera Está super guay Es verdad Wow Seré capaz de hacer Una increíble estantería Con esto No puedo esperar La cara de mi padre Gracias senpai Toma algo para ti Como agrecimiento Todas las veces Señal de asalto Por 3 Señal de asalto Era Más ataque A todo el equipo Tal vez No es la mejor recompensa Pero oye Completar misiones Por completar ¿Qué más da? Nadie nuevo Nadie con misiones Todo bien Ok Voy a ir al primer piso Que no recuerdo Hoy que es 10 de enero En el juego Me parece Que en Okina Puede haber Nuevos trajes Lo cual no va a ser barato Pero bueno ¿Haya con los zapatos? Nope Vamos a Dar unas cuantas vueltas Que no tengo que entregar Algunas misiones Ahora ¿Os acordáis? Voy a ir a Okina primero Durante el farmeo Que tuve que repetir La otra mazmorra Eso ya digo Eso a la gente Que lo vio el domingo Pasado Cuando estuvimos farmeando La misión esa Que había que hacer Tenía que convertir Tenía que hacerlo En la En En donde Construir armas Y tal Hay una nota Escrito a mano Cantidad limitada El primero que llega El primero que se lo lleva Precio actual Un perrito piloto Efectivamente Un muñeco de Black Frost Parece que es distinto Que antes Lo habrán ajustado Echa yenes ahí Cien yenes por partida Como si fueran mil Aunque eso ya sería Un poco jodienda Cubo de hielo No tienes suerte Nunca jamás Mayita sea Uh, hoy es día 10 Hoy puedo jugar dos veces Por una Bien Uy, tendré que mirar La peli también No has conseguido nada Un intento más Enseñar las misiones Ahora las veré Porque no me acuerdo Del número Pero recuerdo Que tuve que farmear No sé Qué tontería Un montón de veces Vamos Pa' pique unos zapatos nuevos Venga, hombre Tienen yenes más Ahora es cuando Eran la buena Y Me cago en Un intento más Nope Me dejan todavía echarle Pensaba que ya no me dejarían Venga Espamearé más rápido Blast Frost Blast Frost Blast Frost Blast Frost Estúpido cubo de hielo Parece que te estás Acostumbrando a jugar A la cosa esta Deberías volver otro día Me cago en ¿Qué película hay? Por curiosidad Obatar La película principal de hoy Es Bueno, de este mes Es Obatar Si Bata Se va a una nueva escuela Donde todo el mundo Se llama Obata ¿Hasta qué Extremo llegará Para encajar? 1500 yenes ¿Quién cojones Quiere llamar una película Llamada Obatar? Y que Su argumento Es algo sacado De Ricky Morty Supongo que alguien Me llamará Por haber visto esto Teddy Querra ver Obatar Lo que sea Ey tú Te he visto Montando en la moto Sí Ese era yo Referencia a Avatar No lo sé Pero Son indígenas pitufos Yo creo que es como Ay Dios La película esa ¿Cómo era? La del No sé qué Michael Que eran todos El mismo tío Lo de las películas Esos al azar Ah Lo sabía Los polivías De la estación Son inútiles Tienes que ayudarme Es mi Minori-chan Está perdida Pensaría que estaría bien Ya que Hikari-chan Estaba con ella Minori Se llama ¿Verdad? Espero recordarlo Pero se me va a olvidar Pero se va De vez en cuando Se va deambulando Por ella sola ¿Qué pasa? Se acaba en Inaba Y alguien la secuestra Puedes ir lejos En esa bici ¿Verdad? Puedes buscar a mi Minori-chan Sí No veo ¿Por qué no? Gracias Cuento contigo Si la llamas por su nombre Minori Minori Se me va a olvidar Responderá Minori-chan Responderá Le encantan los peces Hombre Pero es que los guardianes Los tengo hablados ya Y no sé si tengo más peces Espero que no se esté comiendo Cosas del suelo Oír que no se supone A lo mejor Esto es un gato Esto va a ser un gato Y no un perro A lo mejor está comiendo Cosas del suelo Que no Maldita sea Aún tengo que darle peces De comer a los puñeteros gatos Minori-chan Va a ser un gato Seguro Tú Tengo una misión Creo Estoy buscando Introducirte un nuevo envío Oh Dios mío Los caballeros de todo el país La espera ha terminado Tenemos El set de sirvientas Porque Japón Bienvenido a casa maestro Es La buena vida De que te esperen En pies y manos Es una expresión que realmente no funciona en español Pero vamos Que te estén esperando para servirte El estilo es para morirse Soy rey Cosa carismática Saca cuartos Y efectivamente Esa es solamente para las tías 198.000 yenes ¡Ea! Este traje es parte de un set ¿Quieres equiparlo? Sí ¿Por qué no? Una pregunta Sí, sí Te aviso de cuando haya nuevas movidas Naoto Se puede poner el traje de sirvienta Por supuesto Se puede poner el traje de sirvienta Se puede poner el traje de Halloween Se puede poner el traje de sirvienta Maravilloso Me encanta No Voy a seguir bestia de tío Porque Me da vergüencita Pero Si me dices que me pongan Subnormalidades A la primera Me las pondré Fantástico Ok Pues 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 Voy a completar la otra misión Voy a entregar Voy a entregar primero ¿Tú qué haces? ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¡Ey! Escucha Una chica realmente mona Fue contratada en mi trabajo el otro día Aparentemente vive en la ciudad de al lado Ella es tanto mi tipo Bien por ti Supongo Voy a guardar Y Kanji no Una lástima Tenemos el traje de Ahora que lo pienso ¿No me dieron el traje de transvestio? Y no me lo he llegado a poner nunca en las mazmorras Se me ha olvidado Pero tenemos el traje de transvesti De Yosuke Mio Yukiko No sé Perdón Yukiko Yosuke Quería decir Y Kanji Es el momento que desapareció la niebla Mi hermano inmediatamente me envió a hacer un recado Me pregunto ¿Cómo le irá a la otra cría? Dijo que iba a ir a casa de su abuela Dijo que volvería después de Año Nuevo Sin embargo La chiquilla Que hace Moñeces ¡Ey! ¿Qué hace la madre de Kanji? Hola ¿Qué haces fuera? Oh, anime-kun ¿Puedo ayudarte? Preguntarle sobre Kanji ¿O solo estoy dando un paseo? Preguntarle sobre Kanji Sí, ¿por qué no? Todavía no he llegado a casa Oh, sí Estaba pensando en darle esto a mi chiquillo ¿Qué piensas? Parece ser Una camisa de trabajo Donde pone Tatsumi textiles de Tatsumi En la espalda Estoy seguro de que esa vergüenza Sí, se lo doy ¿Por qué no se lo das tú en mi lugar? Anime-kun Creo que lo llevará orgulloso Si es de ti ¡Oh! Un traje para Kanji De forma aleatoria ¡Guay! Trajes es bueno Estoy tan contenta De que seas un Amigo tan bueno Para mi hijo Oye, mía, qué bien Oye, ¿podemos? ¿Tengo stickers de estos? No tengo Premios de esos Voy a pillar bichos Voy a entrar a lo de que me creen La falda súper invencible Del infierno Pero trajes Trajes es bueno ¡Ey! ¿Cómo os va? ¿Os habéis sacado los ojos La una a la otra ya? Mi mamá me dijo Que si me caso alguna vez Debería ser Debería casarme con un chico Con el que se pueda contar Sí, así es como deben ser los chicos Está bien Ya no me gusta Sota A mí tampoco ¡Ja, ja! Mejores amigas para siempre Maravilloso Seguir con vuestras locuras Voy a... ¡No hay bichos! El váter me ha mentido Maldita... Me siento traicionado Esto no puede ser ¿A dónde vamos a llegar? Se va la mierda el país Pues... Joder La falda de los narices Y tengo que ir al río Que no he ido todavía Pienso que he acabado Y no he acabado nada Necesito ¿Qué? ¡Ay! Bienvenido Hace mucho frío hoy Sí, no Espera, espera, espera He oído un rumor Dicen que has cazado Al guardián del río Samegawa ¿Eh? ¿Me dejarías echarle un vistazo? Es que... Lo tengo muy bien en los pantalones Qué desgraciado Si no me hubiera guardado No me acordaba de esto Si no me hubiera... Guardado el guardián En los pantalones Durante medio año Hubiera tenido que pescar otro ¿Lo tienes ahora mismo? Bueno, me dejarás... Echarlo... Me dejarás tenerlo ¡Oh! Mi guardián Esto es invasión de privacidad Me voy a sentir... Desnudo sin el guardián En los pantalones ¿Sí? ¿No? Es una misión Estoy literalmente haciendo misiones Tengo más de uno No Cambié cuatro de ellos Cambié cuatro por no sé qué objeto que realmente no he llegado a usar Objetos de estos para crear armas Los gasté Solo me quedó un guardián Y un guardián de mar Pero el guardián de mar es el guardián de mar Pescamos otros No quiero pescar Además está el río congelado seguro Mi guardián Pero es misión Hay que completarla ¡Ah! Esto es... Este es el pez al que llaman el guardián de Samegawa Tenía más Hay más de un guardián ¡Ah! Espera aquí un momento Me va a dar un arma creada con un guardián Podrías haber tirado a la trastienda que te has quedado ahí que te he visto No te has movido Siento la espera La esperación de repente me llegó Y tenía que hacer algo con los materiales que tenía en la trastienda Deja... Toma esto como una muestra de mi precio Has obtenido el guardián Como arma para kanji Vamos a pegar guardianazos Fantástico No, ¿por qué no? Te he pedido un montón de favores, ¿verdad? Gracias por toda la ayuda Pero no me has dado ninguna recompensa aparte, ¿no sabes? El caso es que no voy a venderle los objetos todavía Porque a lo mejor... Y el gato te pide peces Ya, pero no le voy a dar el guardián El gato que le den por culo que me pida peces El guardián no se toca Me han dado el guardián realmente He hecho convertido en un arma Es como si lo hubiéramos llevado A que lo... A que lo disequen Así que... Eso me vale Por lo menos tenemos el trofeo Y se lo mandamos a kanji Para que lo... Lo luzca con orgullo Un montón de cosas han pasado el año pasado Los asesinatos La niebla Encuentros Y... Separos... Separaciones ¿Cómo sea este año? Nah, creo que estoy pensando Mucho... Estoy pensando demasiado Voy a disfrutar de esta niebla De este escenario De este escenario Nevado Por un rato Le has dado una lámpara modesta El hombre está mirando la lámpara modesta Gracias En serio, muchas gracias No tenía mucho No te di mucho Con lo que... Buscar Pero me has traído exactamente lo que quería No es mucho Pero por favor Toma esto 45.000 yenes Que bien me caes Voy a darle esto a mi mujer Tiene que costar menos una lámpara de 45.000 yenes Pero lo que tú digas Es bastante pasta Falleció así que Pensé que Podría gustarle algo de luz Muchas gracias Guay Todo lo que se saca de los cuartos a la gente Es bueno No está la muerte Ey Quieto parao Gato Tú eres Como te llames Espero tener algún pez Que no sea el maldito guardián de mar solamente Un gato Que no has visto nunca Está Mirando a los peces del río Tal vez deberías llamarle por su nombre Mi Mierda Era Minori o Midori Mierda Era Minori o Midori Creo que era Minori Con N Pero por otra parte Que utilicen dos con D aquí Ya me despista Porque para engañarte Te querrían poner dos Que sean parecidos Entonces por lógica De responder a test Diría que es Midori Pero me suena Minori No sé por qué Mira que sabía que se me iba a olvidar Ahora estoy dudando Creo que puede ser Midori Midori No hay respuesta Me dejan intentar Era Minori No tendría que dudar de mí mismo Minori-chan No hay respuesta Chidori Parece que no se da cuenta De que estás ahí Deberías esperar Hasta que se dé cuenta Esperemos Deberías esperar Hasta que se dé cuenta Que estás ahí Miau Le he llamado las tres cosas Al final Tócate los cojones Parece que Se ha dado cuenta De que existes Pero estamos interesados En los peces del río ¿Qué puedes hacer Para que se interese más en ti? ¿Deberías darle un pez Para intentar llamar su atención? Oh, tengo más peces Toma un pulpo Esto no es un pez El gato todavía Esto no es un pez Es un pulpo El gato puede que todavía Se interese en ello Miau Confusión El gato se sorprendió Y salió corriendo A lo mejor no tenía que haber agitado Un pulpo delante de su cara No crees que vuelva hoy Deberías probar otro día La próxima vez le Agitaré un atún Delante de su cara Eso puede que hasta tenga sentido Pero bueno Otro día Chidori El gato se va a morir Es probable Pero resucitará Por magia Así que nada Ah, otro día Mientras tanto Ahora estoy seguro De que me recorrió todo Vamos a Hacer las cosas de hacer Del objeto Ir a Oquina Creo que era Para entregarlo Y aparte me van a dar Más dinero Hace fresco Ya creo que hace fresco Toma un montón de mierda Vender todo ¿Quieres 175.000 yenes? Si te pones así Te lo acepto Oh, es un Fuego O sea, metal de fuego Diamante No sé qué pollas Me ha dado un arma Llamada el caliente Y la quiero Fuma no sé cuántos Adoración Wow, podemos llevarle A la gente con sed De armas En plan el caliente Zapatos vampíricos Chuparán vida Cosa impronunciable Zapatos de héroe Más bien piernas de héroe Botas de demonio Cosa dorada Cosa demónica Tengo el pez Me da igual Cosas que no vamos a usar Otra cosa que no vamos a usar Otra más Capa talismán Tengo que asegurarme Que me da Lo que estoy buscando Capa huracán Kimono Traje mi cagua Black feather No me No me La capa invencible No la he visto Imagino que sea para tías Wow, tengo un montón De tonterías Esto no es Jarbolero Es para otra persona Es para los tíos De alguna forma Era No sé qué Invencible ¿No? Lo que me piden es Aquí hay un problema A ver Naoto Aquí tengo Invincible Mini Debe ser Mini Skirt Tiene que ser Mini Falda Pero me gustaría Ver el nombre A ser posible Pero es que solamente Se llama Mini La tía me pide Una mini falda Una falda invencible Y esto se llama Invencible mini Que supongo que sea De mini falda Es lo único Que tiene sentido Porque estoy Bastante seguro Que farmeé Lo que tenía que farmear Es esto seguro Menos mal Porque me había asustado Compraré una ¿Quieres equipártela? Nope Aunque luego me la equiparé Pero me la guardo Porque no sé a quién llevaré A la siguiente partida Así que eso Pero Vale Una pregunta De carácter científico ¿Cuánto cuesta El caliente? ¿Y cómo se compara Con la espada Matadios es 5000? Es que se llama El caliente Joder Es mucho peor Pero se llama El caliente ¿Cómo coño Es una espada Que se llama El caliente? No Pero Que conste Que estoy ligeramente Interesada al máximo Número uno Puede que sea Un bate de béisbol Sí Tiene poca evasión O tiene mucha evasión O mucha defensa No suele haber Supongo que habrá alguna Esta que tiene Mucho más Vamos a ver A la loca esa De Okina Y ahora sí ¿Con quién quedamos? ¿Con Kanjo? ¿Con O con Naoto? Digámoslo ya Unas y tres ¿Con quién quedamos? La que tengo Es la mejor del juego Pero no se llama El caliente Así que realmente Podemos decir Que es la mejor La he enseñado De la minifalda invencible ¡Oh! Increíble Esto es así Como era Atrevida Y un poco peligrosa ¡Uh! Como brillaba En aquel entonces Gracias Gracias a ti Puedo continuar No recuerdo De que iba tu historia Eras modelo O algo así Lo hago Ahora todo Lo que pueda Por mi marido Y mis hijos Solamente soy Una ama de casa Una mujer Fiel Estos días Así Eso está bien Quiero darte esto No lo necesito más ¡Uh! Abanico disco Suena bien Es disco Puede ir con la minifalda atrevida Perfectamente bien Ah, tu gato lo he visto Pero no le gustan los pulpos ¿Te lo puedes creer? Y ahora sí Naoto Kanji Unas y tres Naoto Kanji Mira en yunés Voy a mirar en yunés Pero Nada Cómete tus verduras Este momento del año Es cuando las verduras de invierno Están lo mejor que puedas Has comido muchos vegetales Por supuesto Bueno, me sorprende Los vegetales Las verduras de invierno Son fáciles para el estómago Después de todo Todo está delicioso Durante el invierno Asegúrate de comerte tus vegetales Que sí, que sí Me como las verduras Todas las que quieras, señora Entonces, Naoto ha habido más Naoto Pues vamos Un momento Casi Wagi no estaba, ¿verdad? No está, no está, no está Lástima Ah, ni me sabe Parece que te has recuperado Por completo El cansancio Tuvo que acumularse Y ha pasado factura Por favor Cuídate En el futuro cercano Sí, ya Pero quiero quedar Copón No hay tiempo para descansar Oh, sí Tienes tiempo para Pasar conmigo hoy Parece que tu relación con Naoto No está lista para avanzar Arcanas Arcanas Que estoy yendo A lo loco Que estamos tirando Muy a lo loco No tengo la arcana De los dos mamarrachos Esos Y necesito tener su arcana De hecho solamente tengo las personas importantes Salvo Mara Pero bueno Lo había confundido con Mada Comprensible Así que necesito fortuna Y necesito emperador Así que vamos a sacar Dos personas patéticas Casi la cago Porque hubiéramos tardado Más que la hostia Y necesito la torre también No me vendría mal Aunque creo que Mada es de torre No me acuerdo Compendio ¿Qué tenemos? Y registrar Yosisune Por supuesto Que registra Yosisune Se ha evolucionado o algo Y no lo he registrado Se registra o se queda Por arcana ¿Qué más tenemos? Fortuna Fortuna Wow No tengo una mierda de fortuna Solo tengo a fortuna de fortuna Cosas Y necesitamos la torre Pero a lo mejor la torre la tengo ya Voy a comprobarlo Mara Es torre Yosisune es de la torre Pues ya tengo torre Muy cheta además Aunque no se lo merece Además le gusta más Mara Pero ¿Tengo el 75% de personas registradas? Pensaba que tenía Lo pone ahí Pensaba que tenía el 50 Ha He hecho más fusiones de las que pensaba La frente es el sol ¿Y a quién le importa? Que le den No me envió ningún mensaje al móvil Cuando estuvimos en el hospital Toda mi familia Así que que le den Yo tampoco voy a ir a ver a su familia Que le follen Por engreída Pues vámonos Ya tengo las personas que necesito Que tampoco estamos pa' gastar Que puede que haya más trajes que comprar Aunque lo dudo mucho Pero bueno Ya soga a mí Naoto ahora sí He tenido que sacar a la fortuna Tengo que hacer más personas de tu arcana La tengo un poco marginada Ya que tienes la fortuna Eso es bueno Ahora es cuando Naoto pase feliz Terminar Terminar Compeñando de todas formas Creo que va a ser Casi imposible No va a ser imposible Yo creo El distrito central Hablas con Naoto Tu relación va a mejorar pronto Genérico más no poder ¿Qué es lo que más 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 que Gracias.